En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 24 de junio del 2018 Tenemos el día de la tierra resonante Con el tono 7 en numerología maya, la barra y los dos puntos Canalizamos nuestra energía, sintonizamos Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Chuen, el mono Fluir especialmente en esas situaciones inesperadas, en esas situaciones tensas Reír, jugar, sanar esas heridas de la niñez Todos tenemos heridas de la infancia Cuando las sanamos, sanamos y ayudamos a la sanación de la tierra Lo hacemos a través de cabal La tierra Conectándonos con la naturaleza Prestando atención a las señales Esas aparentes casualidades que ocurren en nuestra vida Son sincronicidades las cuales, si prestamos atención, tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida Hoy es un buen día para prestar atención a esas casualidades, ¿verdad? Estabas pensando en alguien, te llama por teléfono, te encuentras a alguien que no habías visto en mucho tiempo Y también las señales, ¿verdad? La gente no es lo que decimos, es lo que hacemos Quieres conocer a alguien realmente, presta atención a su comportamiento No tanto a lo que dice Y hay señales, especialmente en las relaciones Estás en una relación, iniciando una relación A menudo uno se enamora y no ve ciertas señales Entonces, cuando comienzas a conocer a la persona Pues comienzas a hacer una decisión más consciente, ¿verdad? No tan emocional Porque todos tenemos luz y tenemos sombra Y al principio la mayoría escondemos la sombra ¿Por qué? Porque queremos conquistar Entonces hay señales Por eso se llaman señales Pero en sombra Evitar Podemos sobreidentificarlas, ¿verdad? Sentir que todo es una señal, ¿verdad? Eso es mi kinantípoda Y bueno, a menudo Hubo un tiempo que sentía que todo era una señal Me gusta ver mucho, por ejemplo, los números Cuando sale el 11, 11, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5 Todos esos Lo veo como señales de alguna manera, ¿verdad? Pero a veces estaba como tan pendiente de todo Que nada más estaba prestando atención a Por ejemplo, a que saliera en algún reloj, ¿verdad? O que alguna placa, etc. Y a veces uno se puede como volar Conectarnos con la naturaleza Un excelente día para Pasar tiempo Abrazar un árbol Caminar descansos en la tierra Si tienes la oportunidad de pasar tiempo en la naturaleza Excelente día Sentarnos como un chamal Como una chamana Lo haría en un bosque Y nos damos cuenta La perfecta armonía Nos ayuda a sanar Hay muchos iones negativos Que nos ayuda a sanar Especialmente cuando Pasamos tiempo con muchos electrodomésticos ¿Verdad? Computadoras Televisores Monitores Hay mucha energía De iones positivos Que Los iones negativos Nos ayudan a contrarrestar Todo esto La tierra Nos recuerda Que estamos evolucionando Y que no estamos Sobre la tierra Somos expresiones De la tierra Y estamos en este plano Terrenal El alma encarna En un cuerpo físico Para experimentar Y bueno Estamos en dualidad Y A menudo aprendemos más Desafortunadamente De las crisis De las experiencias fuertes Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminar Lo único que nos vamos a llevar Es el nivel de conciencia El tono 7 Numerología Maya La barra Y los dos puntos Es el tono resonante Hook En Maya Y es la vibración Estamos en la mitad De la onda encantada De los 13 tonos Y es Canalizar Resonar Sentir más ¿Verdad? Que es lo que nos resuena Porque a menudo somos muy mentales Y Y es más como sentir ¿Verdad? Entonces A menudo Ciertas situaciones Información Toma lo que te resuene De esta información Lo que no suéltalo Canalizar nuestra energía Con Energías De alto De alta vibración De altos valores Cuando dirigimos Y compartimos Y compartimos Con personas Que tienen Altos valores Subimos nuestra vibración También hay más Otras energías Canalizar Sentir Estamos En una experiencia Donde tenemos Simplemente El ojo humano Puede ver Cierto espectro Pero hay más Y Absencia de prueba No significa prueba De absencia ¿Verdad? Tener esa conexión Con lo espiritual Porque eventualmente Nos vamos al plano espiritual Y hay muchos guías Hay muchas energías Prestar atención A nuestra vibración Que estamos emitiendo Porque atraemos Muchas energías Dependiendo Lo que estemos vibrando Entonces Eso es bien importante Guía a la luna Moluc El lifo maya Número nueve Y la luna Tiene una gran influencia Sobre nuestras emociones Cuando Hay luna llena O luna nueva Las emociones Pueden estar A flor de piel Y los Días Donde aparece La luna Hoy es un buen día Para sentir Las emociones Y no Consentirlas Consentir una emoción Es el resentimiento Es Resentir una emoción Del pasado Nos vamos al pasado La mente se va Y se enfoca En lo que pasó Y por qué me hicieron esto Etcétera Perdonar Perdonar Evitar Suprimir Y reprimir Emociones Porque como que Nos han enseñado Así O sentimos Especialmente Si hemos herido En alguna relación O Nos hemos sentido Mal A menudo Como que Decimos No Ya no voy a mostrar Mis emociones Y las voy a Suprimir Y sentir que Suprimiéndolas Como que Las eliminamos Pero Simplemente Se van a manifestar En enfermedad Por lo tanto Expresarlas De alguna manera Si puedes hablar Con alguien Que te escuche Realmente te escuche Te preste atención Y puedas hablar Es de gran ayuda Lo puedes hacer solo Sola Yo lo hago O escribir Pero De alguna manera Expresarlas Y utilizar La inteligencia Emocional Que emoción Es la más Adecuada Para Acción Para la situación Que estoy pasando Porque Si nos dejamos ir Por lo emocional Como la mayoría Si así lo expresamos Pero a menudo Podemos crear Que las situaciones Sean más densas Porque reaccionamos Inconscientemente En vez de responder Conscientemente Respondes a las situaciones Conscientemente O reaccionas Inconscientemente Perdonar Un excelente día Para perdonar A alguna persona A alguna situación Que Que por alguna razón Tú sabes O sea Que dices No si ya perdoné Pero todavía piensas Te causa conflicto Y el perdón Se da El momento Que nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Todo pasa Por algo Realmente Y sin perdones La luna Es la purificación Emocional Por lo tanto Pues Sentir Esas emociones Perdonar Porque todo Es como debe ser Y lo que pasó Nos ayudó De alguna manera Sé que es bien fuerte Y me puede decir Es que tú no sabes Lo que pasó Esto no lo puedo Perdonar Pero si uno No perdona Esa energía No permite Purificación Y nos enfermamos Y solamente Nos dañamos A nosotros Y continuamos En la onda Encantado Trecena Maya Del mono Estamos en el Peldaño Número 7 En la mitad De la onda Encantada Y el mono Estos 13 días Bueno Nos recuerda Que es probable Lo improbable Y que cuando Llega a suceder Situaciones Inesperadas No tomárnoslos Tan en serio Que a veces Nos perdemos A menudo Nos enfermamos Más por el drama Que nos inventamos Mental De lo que está sucediendo Que por lo que está sucediendo Reír Jugar Ser como un niño La risa sanadora De una película Algo que te haga reír En verdad Nos ayuda a sanar A menudo Ya perdemos Las ganas De reír ¿Verdad? Sé que hay situaciones Muy densas Que están ocurriendo En este plano terrenal Pero No ayudamos Si nos ponemos Más densos O nos unimos A menudo No sentimos No, ¿por qué hacen esto? Y eso Yo sé que hay cosas Bien barbáricas Ahorita Una oración Una palabra de aliento Para lo que están pasando Todos los hermanos De las separaciones Aquí en la frontera De Estados Unidos Y todo Y obviamente Lo que está haciendo Este señor Es pues Es cuando ya Te comienzas A desensibilizar Y realmente Ya no sientes Y eres ya Tan material Que eres puramente Y eres como negocios Dinero Y metas Y cosas así Pero créame Que cuando pasemos Al otro plano Esto va a cortar Dar más Lo que realmente Hicimos aquí A nivel de conciencia Si ayudamos Pero el Ponernos más tensos Y todo Sentirnos mal Lo que nos dé rabia Empeora las cosas Entonces mandar Una oración Apoyo Y hacer lo que podamos Y físicamente Compartir ¿Verdad? Por ejemplo Por eso me gusta Tanto ahorita Con esta era Que recuerdo Tengo 51 años Voy a cumplir Ya mi fuego nuevo Pero hace años Pues cuando nada más Era el periódico Las noticias Lo que controlaban Pues uno no se podía Expresar O realmente Nadie te escuchaba Entonces Ahora hay una manera De que A través de redes sociales Y todo Como una herramienta Puedes dar tu opinión O decir lo que Lo que sientes Con este tipo de justicia Hubo una persona Que subió Un video maravilloso Estaba en inglés De una persona En Estados Unidos Un americano Como realmente Casi en lágrimas Sintiendo lo que estaba pasando Y no sabía que hacer Pero al comunicar Dije con esa comunicación A mi me llegó tanto Y como explica Como tiene dos hijos Y lo que es Tener que irte de tu país Porque pues realmente Sabes que Que aquí Pues es sumamente difícil Y estás buscando Una oportunidad Para tu familia Y luego llegas allá Y te encarcelan Y todo Entonces son Hay personas muy buenas Con modo en corazón Entonces comunicar De alguna manera Y expresar En vez de De enojarnos Y todo con enojo Y tratar de ver Que toda situación Como esta De alguna manera Va a traer algo Algo positivo Creármelo Y bueno El mono Es probable Lo improbable Y sin crisis No hay entendimiento Entonces Es importante Prestar atención Eso para no perdernos Sanar esas heridas De la infancia Y bueno Fluir Reír Jugar Si te interesa Conocer más Acerca de ti A través de una Sabiduría ancestral Un legado Que nos dejó Una civilización Mágica Enigmática Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Y un video Personalizado Si te interesa Visita Factormaya.com Si te interesa Algunos de los cursos Conocer más Acercas Estoy llevando a cabo Cursos Vía Skype Y visita Factormaya.com Gratitud infinita Te reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Ayun Hunapku El Ramaya El Mahó